Música Buenas, bienvenidos a un nuevo encuentro de estado de SATS. Hoy nos encontramos en Miami Day College, en la ciudad de Miami. Y bueno, tenemos la oportunidad por primera vez de hacer un encuentro desde el otro lado de la orilla, con un grupo de amigos cubanos interesados en el tema, muy metidos en el tema de nuestra nación. Y vamos a hablar de un tema que durante muchos años ha sido un tema bastante controvertido, pero que particularmente creo que cuando conversamos, confrontamos, cuando intercambiamos, nos damos cuenta que realmente ha sido, desde mi perspectiva, un falso dilema, que al final el tiempo ha terminado derrumbando. Me refiero al exilio. Vamos, tenemos hoy unos distinguidos invitados, unos amigos, el abogado Willy Allen, el escritor y periodista Alberto Müller, la activista en cuestiones de género, Iliana Fuentes, y el doctor Juan Antonio Blanco, unos amigos muy cercanos y colaboradores increíbles de todos los temas que tienen que ver con Cuba. Muchas gracias por estar en este programa y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como decía en la introducción, creo que el tema del exilio, el tema de la diáspora, es un tema que siempre ha sido muy movido. El tema siempre ha tenido mucha polémica en el caso de Cuba. Creo que estamos en un momento donde es muy importante que podamos ver a detalle realmente cuál es la relación del exilio, de la diáspora, con la isla, hacia el interior. Y para eso, bueno, quisiera que ustedes nos dieran quizás una pequeña introducción. Luego, quisiera que aterrizáramos en los temas ya específicos donde ustedes han desarrollado sus carreras profesionales para, digamos, al final del programa, un poco después que tengamos un retrato de cuál es la situación que hemos tenido durante estos larguísimos años, comenzar a hablar sobre la reconstrucción de la nación cubana y cuáles son las perspectivas de ustedes con respecto a este tema tan importante. Entonces, para comenzar, le voy a ceder la palabra a nuestra amiga Iliana que nos comente cuál es su visión sobre cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido evolucionando la relación entre los cubanos que han estado viviendo fuera de la isla y los que hemos estado viviendo dentro. Bueno, yo llevo 52 años fuera del país. Yo soy una Pedro Pan. Ese mal hablado, mal descrito proyecto en Cuba, no fuimos secuestrados. Salimos con los cuños y los permisos y las vacunas del gobierno de Cuba. O sea, no fuimos secuestrados. La forma que yo lo veo, habiendo vivido en el norte, incluso en Nueva York, la primera parte de mi exilio, y después en Miami, creo que el exilio ha ido, ha evolucionado, de una masa monolítica, ese exilio primero, que no pudo tener contacto con su familia en Cuba, que no podía llamar por teléfono, que simplemente fue desconectado. Se fue del país por las razones que fueran, políticas todas, como es natural, creyendo que aquello iba a terminar en meses. Y llevamos 54 años en el proceso. Ese exilio monolítico, cuando sucede, por ejemplo, Mariel en el 80, después del diálogo del 78, es un exilio que cambia, empieza a cambiar, porque las personas que vinieron por Mariel, los 125.000 que se dice que vinieron por Mariel, dejaban atrás a su familia, dejaban atrás gente con quienes habían sufrido el comunismo, las carestías, las persecuciones, todo lo que sabemos, la transformación total de la sociedad cubana. Y entonces había una relación, además, había empezado la cosa de las visitas familiares, el regreso de la familia, la reunificación familiar, que se le llamó. Cosa que en el año 62, 63, 64, no existía. Aquello era el enemigo. Para las personas que vinieron por Mariel, lo que quedó atrás no era necesariamente el enemigo, eran familias y personas. Después han venido muchas olas de inmigración, de las cuales Willy, estoy segura, va a hablar mucho mejor que yo. Después viene lo de Guantánamo, los balseros, los 30.000 balseros que terminan en Guantánamo y eventualmente vienen para acá. También con la presencia en la mente de su familia, de la gente que quedó atrás, que estaban peor que lo que había dejado la gente que vino por Mariel. Entonces, ese exilio hoy no es ya un exilio per se. El exilio es muy personal. Quien se sienta desterrado de Cuba. Pero en realidad se ha convertido en una diáspora. Una diáspora que está repleta de talento, de experiencia, de conocimiento y de muy buenas intenciones. Para la gente que quedó atrás, tratar de ayudarlas. Así es como yo veo esta diáspora, de la cual yo soy parte. Ese es un tema que me interesaría mucho analizar y tocar, porque siempre se ha tratado de estigmatizar desde la propaganda oficial del gobierno cubano, todo lo que tiene que ver con el exilio, con la diáspora y las intenciones que desean para el país, cómo se proyectan hacia la isla. Y me parece que evidentemente es un tema que tiene que estar hoy por hoy en la mesa para entender dónde estamos y hacia dónde queremos ir. ¿Qué crees, Alberto? Yo añadiría al enfoque de Ileana, con el cual estoy de acuerdo, iría un poco atrás, al origen, porque en el origen de la situación en Cuba, me refiero a la instauración del proceso revolucionario a convertirse en comunista, que fue un proceso básicamente de traición. O sea, cuando Fidel convierte a Cuba en comunista, traiciona los elementos básicos de la revolución cubana, que eran democracia, respeto a la constitución, elecciones en 18 meses, libertad, derechos humanos. O sea, hay un proceso que se habla poco. Por supuesto, en Cuba es tabú. Y es cuando ellos traicionan, instauran el comunismo en Cuba, estoy dando saltos muy rápidos, pero estoy jugando con el tiempo televisivo, ya inmediatamente ellos crean el muro. O sea, el comunismo tiene una cosa muy básica, y es tratarlo todo como objeto, no como sujeto. O sea, el pueblo de Cuba se convierte en objeto. Es la misma polémica con la teoría de la liberación, la teología de la liberación. O sea, que hay una discrepancia, pero no me voy a meter en eso. O sea, el comunismo monta su muro porque obviamente quiere preservar todo ese proceso, todo ese engranaje, todo ese ensamblaje de mentiras. Entonces, ¿por qué viene toda la violación y la dureza y la represión? Precisamente porque teóricamente el comunismo que lo heredan, sobre todo Fidel, lo hereda del estalinismo. O sea, la mejor marca del castrismo en Cuba la da Stalin en Rusia, con sus diferencias tropicales. Entonces, ahí se crea el muro. O sea, el comunismo cubano crea muy rápido su muro. Y eso explica lo que decía Iliana Fuentes de la gran separación. O sea, el exilio no solamente es objeto, es un objeto despreciable. Son los gusanos que hay que pisar, que hay que maltratar. Pero entonces, ese muro también produce después otros quebrantos dentro. Bien, el primer quebranto que produce el muro es la oposición interna con la cual topa el castrismo, que es los revolucionarios que no eran comunistas. O sea, los revolucionarios que eran socialdemócratas, que eran demócratas cristianos, que eran liberales. Y entonces, ahí se produce esa confrontación, lamentablemente esa confrontación, topa con Estados Unidos, topa con el americano feo del siglo pasado, lamentablemente. Pero bueno, eso es una realidad histórica que no podemos variar. Entonces, se crea, en esa confrontación, se crea el presidio político, se crea el fusilamiento que fue una salvajada de la Revolución Cubana, una más de las tantas. Y entonces, dentro de Cuba, se crean entonces otros muros. O sea, la Revolución crea su muro. La confrontación con los revolucionarios no comunistas crea el segundo muro. Y después el propio pueblo, que empieza a desilusionarse de que el comunismo lo trataba, igual que a los gusanos, lo trataba como objeto, no como sujeto. Uno de los grandes males del comunismo es ese. Si vemos la vida de Stalin y la vida del comunismo Europa del Este, en Alemania, el muro de Berlín, aparece con claridad esta imagen. Esta imagen de tratar al pueblo como gusanos. Lo trata como gusano. Entonces, ya dentro de Cuba, se crea la crisis que conocemos. Y por supuesto que tendríamos que tratar en este programa cómo todos esos grupos que se quedan aislados del grupo de poder empiezan a comunicarse con los años. O sea, los gusanos de Miami empiezan a comunicarse con los gusanos de dentro de Cuba. Los expresos que salen empiezan a comunicarse con los que quedan, con los disidentes, con los militares que se aíslan. Resulta que al final de la jornada los militares que son fusilados, por ejemplo, Ochoa, se convierten en nuestros aliados. Se convierten en... Porque al final de la jornada nos dan la razón. Y entonces menciono el caso de Ochoa porque es muy significativo. Entonces, la Revolución Cubana es un fenómeno que hay que estudiar muy en serio porque es un gran muro que nos separa a todos. El muro empieza a debilitarse, que es la gran obsesión de Giovanni Sánchez. O sea, cómo tumbar el muro. O sea, cómo debilitarlo. Y entonces la realidad que estamos viviendo ahora es un muro debilitado, que se está cayendo, y todo el mundo ya se está comunicando entre sí. Que es el proceso inevitable de la reconciliación, de la comunicación. Y ahí entra entonces ya la comunicación electrónica. Déjame tocar un punto que me gustaría que Wilfredo hablara sobre él. Porque es quizás entender, con respecto a lo que tú mencionabas, cómo se hace evolución en los primeros momentos, después, en un segundo momento, cómo se empieza a realizar todo lo que es una fractura en la sociedad cubana. Creo que hay elementos que marcan cuál era la línea que iba a llevar ese gobierno cubano en los primeros momentos. Y muy importante tenerlo en cuenta. Hay muchas personas que dentro de Cuba conocen solamente el discurso oficial, no conocen cómo ocurrieron, cuál fue la secuencia de hechos que se vino dando y que llevaron a toda esta fractura de la sociedad cubana. Ahí hay uno, para mí, uno de los parteaguas que ocurre es el famoso juicio de los pilotos, de los pilotos de Batista, donde claramente se rompe completamente lo que serían las estructuras de poder en un país. Este juicio se repite. La persona que lo había llevado como juez era el comandante Félix Pena, alguien que estaba integrado, alguien que era revolucionario, que tenía un prestigio tremendo. Él actúa como juez, absuelve a los pilotos y Fidel Castro interviene rompiendo todo lo que es la estructura de un Estado de Derecho, de un balance de poderes. Hace que se repita el juicio. Félix Pena oficialmente se muestran como que comete suicidio. Hay personas que ponen eso en duda, pero oficialmente esa es la información que se da y son condenados estos pilotos. O sea, ahí en el mismo mes, febrero o marzo, ya hay una ruptura de las estructuras de gobierno y se rompe lo que se suponía que era para lo que se había hecho la revolución, que era regresar a la constitución del 40, establecer el Estado de Derecho y simple y llanamente todo eso se tira por tierra. A mí me gustaría, Wilfredo, que nos hablaras un poco de este tema, como abogado, ¿cómo ves esto que ocurre en ese periodo? Bueno, para mí el tema de los pilotos demuestra que Cuba cambió de ser un país independiente a ser una granja. Y la forma que yo siempre he visto a Cuba es que es una finca, que tiene un dueño en la finca y ese dueño tiene sus capataces y él decide cómo las personas viven y cómo las personas se desenvuelven en esa gran finca que él tiene. Pero volviendo al tema del exilio, el exilio no es una finca, el exilio ha sido como un órgano que se va creando y que va creciendo y va cambiando y parte de la experiencia, tú preguntabas la diferencia del exilio, la diferencia de la visión del exilio y parte de lo que Eliana hablaba, parte es cómo las personas nos fuimos de Cuba. Yo igual que Eliana llevo, va a ser 52 años, llevo aquí en Miami en agosto y siempre he vivido en Miami. Aparte de periodos que he estudiado fuera de Miami, he visto cómo la comunidad aquí ha cambiado. No es igual las personas que se fueron en el año 61, 60, 59, las personas que nos olvidamos a veces de Camarioca, que fue el primer éxito de barco y Camarioca llevó a los vuelos a la libertad. Y lo que nos olvidamos en estos vuelos que hay ahora es que durante los vuelos a la libertad de Camarioca las personas tenían que renunciar a sus propiedades, tenían que renunciar a sus vidas, personas que eran removidas de sus casas y tenían que trabajar en el campo por un año, diez meses, dos años, hasta que llegara su número de montarse en un avión y venir a los Estados Unidos. Y las personas que vinieron durante los vuelos a la libertad, igual que las personas que vinieron por Camarioca, fueron afectadas de una forma diferente, porque la salida de Cuba de ellos fue diferente. El Mariel fue una salida drástica, 100.000 personas en el agua que llegaron a los Estados Unidos. La crisis de los balceros del 94 fue otra crisis enorme, de 20.000, 30.000 personas echadas al agua y un largo periodo para llegar a los Estados Unidos, porque fueron mantenidos en campamentos en Guantánamo y en Panamá antes de poder entrar a los Estados Unidos. Algunos fueron, llevaron a Perú y en Perú hoy todavía existe una colonia pequeña de cubanos que nunca llegaron a los Estados Unidos. Entonces la experiencia de cada grupo que ha salido de Cuba la cambia. Ahora tenemos una experiencia diferente y que ha cambiado la imagen de la comunidad. ¿Por qué? Porque desde el año 95 al presente los Estados Unidos otorga 20.000 visas, regala 20.000 visas a Cuba. Entonces ya tú tienes ahora casi 20 años de un grupo de 20.000 personas que están entrando primero a través de la Lotería de Visas por un tiempo y ahora a través de paroles de reunificación familiares que salen diferentes, que están trabajando el lunes y el martes se montan en el avión y llegan a Miami. El cambio para ellos es diferente. También la comunidad que ellos entran es diferente. Tú viniste a Miami hoy y estás en Miami-Dade. Bueno, yo me acuerdo de Miami-Dade en el año 67 cuando no había cubanos aquí, cuando este campus aquí era casi todo blanco americano, cuando todos los directores y la gran mayoría de los maestros eran blancos americanos, con algunos negros, pero la mayoría eran blancos americanos. Hoy tú vienes a Miami-Dade, el presidente es cubano americano y casi la mayoría del staff es cubano y la mayoría de los estudiantes son hispanos. Tú llegas hoy a Miami y hay cuatro o cinco cadenas de televisión donde hablan solamente español. Hay diez cadenas de radio donde hablan solamente español. Cuando llegué a Miami, no había televisión en español, no había radio en español. Se evolucionó y la comunidad se evoluciona y esos son los cambios que tú ves ahora. De las personas que viven aquí en Miami ahora, la generación mía, yo tengo 62 años, la generación mía que se creó aquí mira y ve las cosas diferentes. Las personas que llegan ahora, la experiencia de ellos es diferente, los miran diferente. Yo no pude regresar a Cuba. Yo no vi a mi abuela, no la vi otra vez. No vi a mis tíos, se murieron. Yo regresé a Cuba en el año 78 como parte del diálogo. Posiblemente la persona más joven del grupo y la única persona no afiliada a un grupo. Pero participé y estuve ahí y vi los cambios y también vi cómo empezó a evolucionar los cambios en la comunidad aquí y cómo se veía el exilio diferente, como se veía la diáspora diferente. Es una comunidad que está siempre creciendo, reinventándose. Se reinventa de un punto de vista social, de un punto de vista político y va creciendo y va mirando las cosas. Ahora, la experiencia mía de más de 30 años lidiando con las diferentes emigraciones, lidiando con el Mariel a ayudar a los campamentos que se crearon para absorberlos aquí después como abogado con diferentes personas. Hay muchas cosas que nos separan. Hay muchas cosas que en nuestra historia es diferente. Mijo Rema, los entrenadores de él son todos cubanos, remeros cubanos que llevan menos de 5 o 6 años. Uno lleva un año en los Estados Unidos, lo acabo de legalizar hace una semana. Ellos remeros de Cienfuegos, del pueblo mío, el equipo de pelota de ellos es diferente al mío. Mi padre era Cienfuegos a la muerte, era el equipo de pelota de él. Yo era almendarista a la muerte. Pero los remeros que están aquí ahora no conocían ni Cienfuegos ni almendales. Y empezamos a conversar ahora. La historia de cosas tan básicas como la pelota es diferente. No sabían tanto de Mini Minoso como saben del Duque. Porque lo que pasó en Cuba, la pared de Cuba, cerró la información que iba de aquí hacia Cuba. En realidad, nunca cerró mucho la información que venía de Cuba para acá. Porque siempre venían diferentes personas. Y el flujo de personas siempre ha mantenido por lo menos esta parte y esta comunidad del exilio y de la diáspora informada de lo que pasaba en Cuba. Pero Cuba no siempre tuvo esa misma información. Ahora, mirando todos los puntos que nos separan, hay más puntos que nos juntan. Sí, exactamente esa era la parte que quería... Y hay mucho más puntos que nos juntan. De la actitud de familia, la actitud como vemos la vida, a veces la música que escuchamos, a veces la apreciación de ciertas cosas de arte. Hay más puntos que nos unen. Hay un deseo más grande de ver una transición en Cuba que lleve a un regreso, no era un regreso a la Cuba donde Alberto y Juan Antonio, que son mucho más viejos que yo, vivieron y la gozaron. Yo era muy joven. Hablaremos de eso después. Hablaremos de eso después. Pero a una Cuba que sea diferente, una Cuba que acepte y mire los valores que han obtenido ahora y que también mire la historia de una Cuba anterior. Sí, vamos a hacerlo ahí para preguntarle, quisiera preguntarle a Juan Antonio, uno de los puntos que se estuvieron mencionando acá es todos los dolores que ocurrieron durante todos estos procesos, cómo esos dolores se han querido borrar. Como decía, hay muchas personas dentro de Cuba que ignoran esa historia. Pero sin embargo, después, como estaba mencionando Wilfredo, ha venido una segunda parte donde esos dolores se han convertido en experiencias tremendas en una tierra que en un principio estaba casi vacía de cubanos, pero que se ha ido llenando de nosotros. Y como en una ocasión yo le decía a una periodista de la televisión cubana que en una ocasión me invitaban a un evento que había en la casa de Prensa y Cultura de la sección de intereses, había una periodista cubana que me estaba esperando para preguntarme de la CIA y todas estas preguntas. Y una de las preguntas que me hace me dice ¿qué crees del anexionismo? Y yo le digo bueno, yo creo que los americanos tienen que estar muy preocupados con el anexionismo porque cuando tú vas a la Florida de la mitad hacia abajo hay carteles que dicen se habla inglés. entonces de una forma u otra los latinoamericanos porque primero fueron los cubanos pero ya no solamente somos los cubanos nos estamos anexando todo ese sur de la Florida entonces los que deben estar preocupados no somos nosotros sino son los americanos. entonces Juan Antonio quisiera que nos hablara de este punto que mencionaba del dolor y cómo ese dolor y cómo esas experiencias han ido surgiendo. Mira, es muy buena toda la explicación que ha estado dando Alberto y Willy y la propia Iliana sobre estas distintas oleadas que han venido de cubanos para acá y cómo cada una de esas oleadas se caracterizaba por ciertas características y sin embargo aquí ha habido digamos lo que dirían los americanos un melting pot o sea ha habido un crisol en que ha sido posible dentro del Estado de Derecho norteamericano el que todas estas personas entre las cuales había al principio grandes tensiones porque aquí había gente que había militado con la dictadura batista había gente que había militado con el directorio o con el 26 al principio todas esas tensiones estaban ahí después había gente que había venido como salí yo con un aval del Partido Comunista o sea no con el aval del Partido Comunista pero habiendo estado en el Partido Comunista todas esas tensiones sin embargo dentro del Estado de Derecho norteamericano se resolvieron porque había la posibilidad del diálogo había la posibilidad de que yo puedo no tener la mejor opinión sobre aquella persona pero cuando vamos a un restaurante hay que servirnos a las dos por igual y yo puedo sentarme con ella a conversar o me puedo sentar en una mesa aparte porque todavía no estoy en condiciones de conversar con ella pero nos debemos respeto mutuo porque esas son las leyes entonces aquí se ha demostrado que es posible una Cuba plural donde a pesar de todas las heridas del pasado porque esas heridas están aquí las heridas de los que combatieron en el Escambray de un lado y del otro de los que combatieron en Playa Larga y Playa Girón de un lado y del otro y aquí se han reencontrado y aquí han hablado y aquí en algunos casos hasta ha florecido una amistad en mi caso personal por ejemplo yo estaba viviendo en Canadá yo me fui para Canadá y estuve casi 13 años allá en Canadá pero antes visité aquí en muchas ocasiones porque me pidieron un grupo de organizaciones que le trasladara una metodología de trabajo usando el sistema de consenso en lugar del sistema de votación a mí jamás se me olvidará él vive todavía una persona que ya tiene edad avanzada que cuando yo vine aquí por tercera vez esta persona Lino Bernabé Fernández que fue un líder militar de una de las organizaciones más importantes contra el gobierno revolucionario en los años 60 fue capturado entrando al Escambray después una infiltración y no lo fusilaron porque no sabían quién era si no lo hubieran fusilado y estuvo 17 años en prisión o sea una persona tiene una trayectoria luchó contra Batista después luchó contra el gobierno de Fidel Castro con las armas en la mano en ambas ocasiones sufrió prisión política y todo lo que yo me enteré que sucedía en las prisiones políticas y ese hombre me sacó un día a un restaurante y me preguntó al final cuando estábamos en el postre y tú cuando vienes a Miami ¿dónde te quedas? no, yo me quedo en un hotel echó la mano en el bolsillo sacó el llavero me dio la llave de su casa la tarjeta con la dirección y dice nunca más vayas a un hotel cuando tú vengas a Miami tú vas a mi casa ahí cuando tú entras si yo no estoy no tienes ni que llamarme cuando tú entras hay un cuarto a la derecha con un baño ese es el tuyo y eso para dos personas que habíamos militado en trincheras opuestas llegar a la comprensión de que teníamos muchísimo más en común y que habría sido una auténtica desgracia que en un contexto diferente no hubiéramos entrado a tiro para mí fue un cambio de perspectiva total sobre lo que es el exilio sobre lo que era y eso me hizo como historiador decir bueno pero que aquí hay una historia que nadie ha recogido o que se ha recogido aquí pero que se sabe insuficientemente allá casi casi ni se conoce entonces yo creo que este trabajo que tú realizas este trabajo que realizan los blogueros independientes etc esta porosidad de la frontera con las tecnologías digitales nos va a unir mucho más porque nos va a permitir comprender mejor por qué un estado de un lado y otro del otro y por qué tenemos como decían ellos muchas cosas más en común en las que ahora podemos ayudarnos para construir de nuevo Cuba o reconstruirla cuando termine este capítulo en primer lugar quería añadir una cosa a lo que dijo Willy hablando del diálogo el diálogo es sin duda alguna el evento que cambia radicalmente la trayectoria del proceso revolucionario y de Cuba porque es el diálogo y la posibilidad de la reunificación familiar y que al pueblo de Cuba el régimen el gobierno le dijera los esbirros esos gusanos que hasta ahora hemos odiado de Miami ahora le tenemos que decir compañeros de la comunidad y abrirle las puertas y sonreír entonces el enemigo no puede pasar en 24 horas a ser el amigo bienvenido y eso fue lo que trajo Mariel Mariel es el resultado de esa apertura de esa contradicción irreconciliable en términos conceptuales que cualquiera con dos dedos de frente tuvo que entender y entendió eso es importante decirlo y es importante decirlo porque hay mucha gente que está en contra de los diálogos en contra de los viajes en contra de las relaciones en contra de lo que se le llama los encuentros pueblo a pueblo pero si es que la historia de este proceso cambió precisamente por un intercambio de pueblo a pueblo por lo menos un diálogo fue un monólogo de Fidel Castro no importa yo lo llamé un monólogo cuando aquello yo no fui me invitaron pero no fui pero indiscutiblemente eso fue una ruptura total o sea debíamos ya la experiencia nos debe decir que mientras más nos acerquemos y más dialoguemos y más nos demos a conocer como estamos haciendo en este programa mejor y lo que quería añadir a lo de Juan Antonio o lo que dijo Juan Antonio de esas diferencias es que las personas los cubanos casi siempre son mayores de edad no son son ya mayores que yo que ya es mucho que se aferran a la no conversación a la no comunicación a no tener contacto a mantener la distancia a mantener el muro del que tú hablas son personas que asumen erróneamente asumen que el pueblo de Cuba completo sabe su tragedia su dolor su experiencia su presidio su abuso su atro y no le importa entonces esa gente se cuadra en no conversaremos con esa gente no queremos nada pero es que no se dan cuenta que el pueblo de Cuba como bien señaló Giovanni en este viaje que ha hecho el pueblo de Cuba no sabe de la misa a la media de la historia que se le ha ocultado hay un asunto muy importante que yo quería añadir a lo de Juan Antonio pero una que está y es que es clave la memoria histórica porque una de las cosas que ha querido hacer el muro oficialista es precisamente romper la comunicación y esa comunicación en la medida que el muro empieza a debilitarse y abrirse agujeros o huecos dentro del muro ya esa comunicación empieza a fluir y tenemos que trabajar este programa es parte de esa memoria histórica tú la recoges y la transmites y otras organizaciones y otros libros yo creo que hay que trabajar arduamente con ahínco en que la memoria histórica porque el dolor no puede quedar sepultado si uno de los principios de la reconciliación es el sanarnos emocionalmente la memoria histórica nos ayuda conocer por qué fusilaron a Cheva conocer por qué fusilaron a un Virgilio Campanería que gritó frente al paredón viva Cuba viva Cristo viva el directorio o sea conocer esas cosas en lugar de separarnos nos sana y esa es la memoria histórica la importancia de la memoria histórica hay un punto acá que yo veo con respecto a lo que mencionabas tú de los distintos momentos y cuando me he puesto a reflexionar me parece que lo entiendo de esta forma hay un momento donde este supuesto diálogo siempre estaba manejado por el gobierno cubano y a la vez el pueblo cubano que estaba siendo totalmente manipulado en estas circunstancias que había por parte de un gobierno que tenía todavía hay control pero muchísimo más control que el que tenía usaba al pueblo para estos mismos actos de repudio para dejar al cubano para ser parte de los fusilamientos con aquella masa de gente gritando paredón 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 y desde mi perspectiva creo que era muy entendible que hubieran personas que dijeran yo no quiero hablar con esa masa porque esa masa es la misma masa que gritó paredón que me ofendió que dejó a mi familia que me quitaron mis tierras mis propiedades todas estas cosas sin embargo creo que hay momentos distintos hoy por hoy particularmente conceptualizo el diálogo no a través del gobierno a mi el gobierno no me importa esa élite que está ahí definitivamente creo que está en este momento ahí y discúlpenme quizás la crudeza para morir esperemos no digo para morir en el sentido humano del individuo sino digo lo que representa esa élite está ahí para morir sin embargo el diálogo que se puede dar ahora al interior de la sociedad cubana y concibiendo la sociedad cubana como lo que están fuera y lo que están dentro como una misma nación creo que ese es el que va a provocar definitivamente el cambio cuando se ha echado de lado a esa élite que definitivamente ha usado la violencia la intransigencia la cerrazón como método de control y separación cuando estamos echando al lado a esa élite y estamos pudiendo hablar entre las personas que al final de la jornada vamos a ser los actores del cambio creo que ese es el diálogo que evidentemente es el que va a cambiar la nación y ese grupo que ha estado todo el tiempo para marcar ese enfrentamiento que ha usado esa crispación que ha usado el odio la envidia todos esos sentimientos muy bajos para manipular a toda la sociedad cubana la podamos echar a un lado porque entiendo perfectamente bien como te decía que un grupo de personas en cierto momento dijo yo no tengo nada que dialogar con quien ha venido y me ha aplastado sin embargo es distinto cuando uno va a dialogar con una persona que no conoce que no tiene toda la información pero definitivamente no tiene el más mínimo interés de atacar de violentar a otro ser humano no sé que creen de este de ahí viene la importancia Antonio de los viajes a Cuba la visita de la comunidad la posibilidad de mandar dinero la posibilidad de mandar paquetes el intercambio cultural porque en este momento se ha producido un diálogo entre los cubanos allá y de acá por todas esas vías porque tú me mandas una remesa porque tú me mandas un dinero porque tú me mandas un libro porque tú me mandas una medicina entonces en la medida que el muro se siga debilitando y se va a debilitar porque es un problema biológico tú lo acabas de decir muy claramente o sea no es que nosotros echemos a un lado al castrismo como un castillo opresor no, no es que el propio castrismo se está echando a un lado porque biológicamente la biología y la historia le pasa por encima y mientras mantengamos y ahí yo creo que en ese sentido sé que hay cubanos que están en contra de eso pero yo me parece saludable la política de estimular los viajes de estimular la comunicación de estimular las llamadas telefónicas de estimular las visitas porque ese es el diálogo que está ocurriendo ahora es el diálogo entre pueblo y pueblo no es otra cosa que eso y ese diálogo al final de ahí es donde van a salir las raíces que van a germinar la Cuba Futura así yo lo veo la fuerza de la comunidad y la fuerza de la comunidad cubana en el exterior es la pluralidad tú puedes estar sentado en una mesa y almorzar con una persona que está opuesta a cualquier tipo de diálogo cualquier tipo de viaje a Cuba y que no ve algo positivo en eso y puedes estar en la misma mesa con una persona que está a favor de todos los viajes a Cuba en la opinión mía entre más viajes y más comunicación hay más educación hay más información hay lo que el régimen de Cuba no puede tolerar es la información el diálogo del 78 donde yo participé y sí fue un monólogo y fue algo interesante y algún día podemos conversar el tema porque estuve ahí las tres veces que fui durante ese corto tiempo estimuló en el 79 que personas que no habían ido a Cuba por décadas fueran otra vez y lo que hizo fue educar a las personas que estaban adentro de Cuba que habían estado cerradas por décadas de ver que lo que el gobierno había vendido no era la verdad y fue lo que estimuló al Mariel el Mariel se mal usó porque fue el primero en la bajada del Perú y se convirtió fue manipulado muy bien para el gobierno para que las personas salgan de Cuba y no se estimuló de una forma correcta por los Estados Unidos pero ayudó yo favorezco la comunicación y los intercambios pero también respeto a las personas que no quieren esa comunicación y lo bueno en nuestra sociedad que estas personas pueden estar en la misma mesa con uno almorzamos compartimos las ideas y seguimos amigos y eso para mí es el mensaje más grande que se tiene que mandar a Cuba que tú puedes tener ideologías diferentes y se respetan en la misma mesa y en la misma conversación y no lleva a que seamos enemigos lo que hablaba Juan Antonio aquí la mayoría tenemos ideas diferentes pero no somos enemigos porque tenemos más puntos que nos unen y tenemos más razones para estar preocupados de lo que puede ser el futuro y el futuro viene mira lo que tú estás haciendo lo que han hecho otras personas dentro de Cuba demuestra que hay un cambio más grande la experiencia mía y donde está el reto para ustedes es como ustedes verles ese reto adentro de Cuba porque la experiencia que yo tengo y con las personas que yo lidio todos los días el negocio más grande que existe en Cuba es como salir de Cuba a mí me llegan correos electrónicos de diferentes partes de diferentes cubanos en diferentes locales que lo que quieren es irse de Cuba venir a los Estados Unidos venir a lo que los Estados Unidos representa para ellos que sea un cambio aunque vuelvan a Cuba el mes siguiente cuando un país como Ecuador permite que se entren a Ecuador sin visa y en un corto tiempo tú tienes 100.000 cubanos en Ecuador y no quieres regresar a Cuba porque quieren ir a los Estados Unidos y tampoco quieren legalizarse a Cuba que demuestra que el problema en realidad está interno como ustedes motivan a que las personas que entran en Cuba quieran quedarse para el cambio en el año 96 porque hay que ver la historia yo estuve en Suecia y fui a Suecia en el año 96 porque había casi 22.000 cubanos que una vez que empezaron a poder irse a Suecia con una carta de invitación en el 95 se quedaron en Suecia de momento Suecia tenía 20.000 cubanos que estaban viviendo ahí que no querían regresar a Cuba tampoco querían quedarse en Suecia querían ver cómo entraban a los Estados Unidos y estaban comprando documentos falsos de chilenos sueco para venir a los Estados Unidos si el problema si la industria más grande de Cuba es cómo salir de Cuba cómo ustedes adentro de Cuba motivan para que vengan los cambios mira yo he tenido personas que se mandaron para los Estados Unidos una caja de la Pahama he representado personas que inventaron un carro barco para irse de Cuba a un carro barco y llegar casi a las costas aquí he visto cubanos que se han casado con mexicanas para llegar a México y cruzar por la frontera con argentinos con italianos ahora tengo decenas de cubanos cientos de cubanos que obtienen el pasaporte español no para irse a vivir a España o no para ir a ver las tierras de España pero para poder entrar a los Estados Unidos si ese es el negocio más grande el reto más grande no es para nosotros el reto para nosotros es relativamente fácil el reto para ustedes adentro de Cuba es cómo ustedes motivan a las personas jóvenes a la generación tuya a quedarse en Cuba involucrarse y ser parte si Giovanni decía que el partido más grande en Cuba es el partido de la apatía cómo ustedes cambian eso internamente para lo mejor con la ayuda nuestra o con la comunicación nuestra podamos llegar a algún tipo de transición en el futuro yo creo que aquí hay un reto grande me parece que la jugada que está tratando de realizar el gobierno cubano en este momento con el viaje de nosotros los opositores él está apostando a que nosotros vamos a venir va a ver esto que está ocurriendo quizás no lo visualizaron así no sé hasta qué punto pero va a haber digamos algún intercambio algunas fotos algo digamos mediático pero que al final nosotros no vamos a poder capitalizar este intercambio esa es mi percepción y me parece que el reto fundamental es como tú decías poder capitalizar eso en meternos en el camino de una transición y sobre todo que los cubanos entiendan que la solución del problema no está en escapar sino en cambiar lo que tenemos dentro ahí en ese punto creo que no es solamente los cubanos que estamos dentro los cubanos que están fuera y que les interesa a Cuba porque bueno hay algunas personas que tienen todo el derecho también de decir ya Cuba para mí se borró pero los que están fuera y les interesa a Cuba creo que también son parte de este reto para empezar a cambiar la situación que estamos viviendo y meternos en el camino de una transición o sea que logremos que todos estos maniobras que está haciendo el gobierno cubano no se conviertan en beneficios para transmutar este sistema que ha estado durante estos 54 años destruyendo la nación no se pueda transmutar en otro sistema como hay muchos en América Latina o en otras partes donde una élite sigue manejando todos los hilos del poder económico y del poder político creo que ese es el reto y me gustaría que Juan Antonio nos pueda decir algo al respecto el ejemplo por ejemplo de Miami Gate College es interesante se decía algo de eso al principio esta es una institución que cuando Willy llegó aquí era un potrero yo creo que un edificio dos edificios hoy en día es el college más grande de los Estados Unidos aquí hay más de 175 mil alumnos un profesorado de miles de personas un staff de miles de personas el 80% de ese profesorado y de esos alumnos son hispanos muchos una gran parte de ellos una gran parte de ellos cubanos el 18% son afro norteamericanos estamos en un lugar casualmente que está próximo a los barrios donde hay una mayor demografía de afro norteamericanos y si salimos ahí los vamos a ver que eso es una idea también que la gente tiene allá pero no allá no se puede estudiar yo diría que el por ciento de representación afro norteamericano en las universidades hoy es mejor que en Cuba porque hay estudios que demuestran que la representación de los afro norteamericanos en Cuba está bien por debajo de su representación en el conjunto en el conjunto de la población ahora aquí que es lo que se hizo con los programas de los refugiados cubanos y haitianos hay un programa que tiene asignado como 6 o 8 millones de dólares anuales se llama Rivest donde la gente llega cada cual tiene a veces traen títulos a veces no lo traen si viniste a una balsa a lo mejor no tienes el título pero dice yo en Cuba era dibujante técnico o yo en Cuba era enfermero o tal cosa pasan por una serie de entrevistas se les hace un análisis de su potencial y se les dice cuál es el menú de cursos que gratuitamente con ese programa que es federal se le ofertan para ayudarlos a insertarse en el mercado laboral o sea para enseñarles inglés como segundo idioma y para darle de inmediato un certificado que diga que él ha cursado en Estados Unidos una especialidad vocacional en rayos X en enfermería en carpintería en lo que sea mecánica la cuestión que sea nosotros podemos hacer eso en otras partes del mundo de hecho lo estamos haciendo en Miami State College en Haití estamos mandando profesores haitianos nuestros a enseñar técnicas de computación a los profesores haitianos en Colombia estamos mandando colombianos de nuestro staff a enseñar la enseñanza la metodología para la enseñanza del inglés como segundo idioma a un politécnico de Bogotá para que ellos después se la den a los pequeños empresarios lo que impide que nosotros hagamos eso en Cuba son las leyes cubanas o sea no hay nada en este momento en Estados Unidos porque déjenme hacer una precisión que a veces yo oigo confusiones la ley y la ley que codificó todas las distintas medidas ejecutivas sobre el embargo está dirigida al Estado y las instituciones estatales cubanas en el momento en que esa ley se pasó no existían otras instituciones privadas no había un sector privado por lo tanto los que dicen hay que modificar la ley para ampliar la posibilidad de tener intercambio con el sector privado están equivocados los que quisieran expandir la gente Burton al sector privado son los que tendrían que buscarse los votos en el Congreso para modificar la ley y poderla ampliar y tan es así que una cosa que se supo poco en Cuba es que Clinton en el año 99 tres años después de pasar a la gente Burton anunció una nueva política hacia Cuba en la que permitiría comercio con un sector privado cubano de surgir ese sector privado lo que quiere decir que las puertas del lado de acá están abiertas para eso son las puertas del lado de allá las que las cierran ese es un punto el otro punto es se habla mucho de las remesas económicas y financieras por razones obvias y además hoy en día hay unos 125 millones de inmigrantes en el mundo que el año pasado mandaron a sus países 406 mil millones de dólares entonces todo el mundo está detrás de cómo puede capitalizarse esa cifra pero el problema está en que uno no hace nada con mandarle a Perico a Luis y a José un dinero si no saben montar un negocio si no saben hacer un plan de negocio si escogen el área equivocada para hacer un negocio porque hay mucha competencia entonces existe la remesa financiera pero el único capital que tiene una diáspora no es el capital económico las diásporas tienen capital humano tienen conocimientos tienen habilidades tienen experiencias que adquirieron fuera y tienen capital social tienen redes sociales cuando estas personas de la primera oleada de cubanos llegaron aquí ¿por qué tuvieron éxito en Miami y transformaron Miami de una aldea pueblerina en una metrópolis latinoamericana habitualmente? porque en Cuba le quitaron el capital económico se lo confiscaron pero traían una libreta de teléfono con su capital social y traían conocimientos en su cabeza que nadie les pudo quitar y con la libreta de teléfono con sus conocimientos unidos a eso transformaron y convirtieron se rehicieron de un capital económico y por eso son empresarios prósperos hoy ahora nosotros tenemos que transferir eso ahí en ese punto quisiera que ustedes abundaran sobre este tema la situación de lo que ha dicho Willy es absolutamente cierta hay que incentivar el quererse quedar en Cuba nosotros en Conferencia Feminista Cubana nos hemos pasado casi una década incentivando motivando a través de la formación de los cuentapropismos de los pequeños nano 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 negocios con mujeres con mujeres pobres con mujeres afrodescendientes con muchachitas que ya habían caído presas por prostitución y las hemos sacado de la prostitución hay que incentivar quererse quedar allí y si tú tienes tres hijos tienes un hueco en el techo se te está cayendo la casa y no le puedes porque no tienes no tienes divisa no tienes cooks no tienes nadie que te lo mande de afuera un familiar las organizaciones no gubernamentales que existen ahora si han hecho eso y lo hacen a gente que no conocen que nunca han visto le mandan dinero para montar un negocio si tú le puedes poner comida a tus hijos sobre la mesa y tú puedes arreglar el techo y comprarle los zapaticos y las medias blancas a las niñas que ahora son obligatorias que hay que comprarlas con cooks en La Habana en Cuba y la gente no tiene cooks si tú incentivas que la vida de cada cubano y cubana mejore aunque sea tres centímetros esa persona se queda en Cuba las mujeres no quieren emigrar las mujeres sobre todo no quieren emigrar estamos con el tiempo vamos a ir ya cerrando estas ideas de cómo puede participar el exilio y la diáspora en la no sé una transformación en el país entre familia y entre gente que no se conoce hay que incentivar hay que motivar que la gente salga de la pobreza y del hacinamiento poder económico quiere decir poder político empoderar una familia y una persona en su propia casa no sé peluquería yo sí sé porque tengo esa experiencia peluquería lo que sea peluquería haciendo café preparando pizza una paladar no sé un sastre una modista todos aquellos pequeñísimos negocios que existían en los años 40 y 50 que Cuba y cualquier país que está en vías al progreso se nutre este país se nutre de los pequeños negocios no solamente la macroindustria la industria del níquel bueno nosotros no podemos arreglar la industria del níquel bueno la podemos arreglar pero quiero decirte si se va todo el mundo del país no sé la industria del níquel no sé Canadá ocupará Cuba lo que pasa que ese es un tema Iliana que no se puede manejar como una estructura teórica hay que lograr que la gente no se vaya eso sí eso es muy bonito pero en la práctica que está pasando en la práctica eso va a pasar porque ya está pasando ya está inclusive conocemos casos yo conozco un caso que acaba de mudarse a Cuba a salvar la finca de la familia o sea ya empieza el éxodo a la inversa empieza es todavía muy leve es muy pálido pero comienza pero hay una cosa que yo quería poner en esta realidad de comunicación de regreso del envío de dinero de cartas que es importante tenerla presente y por eso menciono en un minuto el diálogo del 78 no creamos que el diálogo del 78 se da como una invención del gobierno solamente o sea en el diálogo del 78 hubo implícito hay que decirlo porque es memoria histórica estuvo implícito una visión humanitaria de sacar a los presos y fue Bernardo Vélez que trabajó habló con los de la Guardia Panamá pero quiero decir algo más quiero decir algo más cuando se da el diálogo del 78 y traigo esto para saltar a la época actual había figuras del gobierno como el ministro del interior Sergio del Valle que estuvo criticó la invasión rusa Checoslovaquia cuando Fidel se paró en televisión a apoyarla aceptarla o sea lo que quiero decir es que en el gobierno había también posiciones como las hay ahora el gobierno cubano del 78 plantea el diálogo para sacarle el mayor provecho posible y desde el exterior se plantea para sacar un grupo de presos o sea se creó una comunicación que yo creo que fue interesante ahora pasa igual y tenemos que tenerlo presente el gobierno cubano o sea si vamos a analizar a Raúl Castro Raúl Castro lo que está tratando en Cuba es de imitar a China por supuesto con una perspectiva muy distinta a China no es comparable a Cuba o sea él quisiera que China se pareciese a Cuba ese es el enfoque de él ahora lo que quiero poner en el tapete es que tengamos en cuenta en esta comunicación que el gobierno cubano no es un gobierno monolítico que también su muro o sea el muro del gobierno está también quebrado está partido estamos corto de tiempo ya no mira yo estoy de acuerdo que se puede hacer mucho de aquí no estoy seguro que diferencias hay internamente en Cuba ahora pero sí estoy de acuerdo con lo que decía lo que plantea Iliana y lo que dice Juan Antonio que podemos de persona a persona sí ayudar las remesas son muy importantes cómo se maneja y cómo se usan y yo tengo cierta confianza porque lo he visto con las personas con que yo le veo que saben cómo usarla de una forma positiva dentro de Cuba y lo apoyo para mí sigue siendo el reto de cómo se van a quedar las personas y cómo van a mantenerse en Cuba durante el periodo de transición que viene porque va a venir y es una cuestión de tiempo número uno la información que tú puedes tener dentro de Cuba cómo tú puedes repartir esa información cómo llega cómo tú puedes ayudar a educar internamente a las personas en Cuba y cómo a través de más viajes de más comunicaciones de más intercambio esa comunicación esa información se lleva dentro del país y cómo vienen los cambios las industrias del Nico las industrias grandes eventualmente van a mejorarse van a cambiar porque van a tener inversionistas extranjeros sean canadienses sean españoles sean americanos eso va a ocurrir también el problema es cómo cómo nos preparamos cómo te ayudamos a ti cómo ayudamos a las personas como tú a repartir esa información para mí lo que más lo que a mí más me interesa especialmente esta conversación que tenemos es qué podemos hacer nosotros aquí para ayudar al trabajo tuyo allá ese para mí es el punto más importante porque al final del día nosotros podemos tener ideas de teoría pero quien tiene que hablar de la práctica eres tú cómo te ayudamos a ti y cómo ayudamos personas como tú adentro de Cuba qué te gustaría ver de nosotros para ayudarte a ti adentro paso con Juan Antonio para después cerrar lo que hoy se llaman diásporas en realidad son las poblaciones que antes se llamaban comunidades migratorias pero que hoy con todas las nuevas tecnologías que hay de comunicación de telefonía de transporte etcétera están continuamente en contacto con sus países de origen no pierden el contacto cuando mi padre salió de Galicia con 12 años nunca más vio ni a su madre o sea nunca más pudo viajar de nuevo para en aquella época incluso las travesías primeras eran en barco y el avión vino mucho después hay veces que se nos olvida eso no podía leer los periódicos de España no podía tener acceso a la sociedad española en la cual había nacido o sea su relación con aquel país era sentimental pero no mucho más allá no podía interactuar hoy en día usted tiene un cantante como Rubén Blades que vive en Nueva York y aspira a la presidencia de la república en Panamá ¿por qué? porque no solamente las leyes han cambiado sino la tecnología lo hace posible o sea la gente interactúa más lee los periódicos está involucrada los bancos transmiten remesas la gente puede invertir en esos países y en el otro lado o sea hay mucho más movimiento eso es una auténtica diáspora una interactuación y nosotros a pesar del muro ya somos una diáspora ya no es una comunidad exiliada perdida detrás de un muro ahora somos una diáspora y una diáspora muy heterogénea como se ha venido describiendo acá pero la característica de esta diáspora que no tiene ninguna otra es que seguimos siendo una diáspora desterrada no es lo mismo que las autoridades coloniales le den un permiso a Maceu para ir a visitar Cuba en un momento determinado como se lo dieron y pudo pasearse por el Lubre por el paseo del Lubre y estar ahí una cantidad de días a que me lo dean a mí el gobierno actual para ir a Cuba un mes dos meses o me hagan la generosidad de alargármelo a tres meses a que yo tenga el derecho como ciudadano nacido en ese país a ir entrar salir tener propiedades invertir y hacer lo que yo tenga que hacer como ciudadano en ese país el destierro no nos equivoquemos no ha terminado eso es verdad no ha terminado aquí hay una diáspora pero el destierro todavía impide que esa diáspora actúe como tal y hay que luchar porque la diáspora siga siendo una diáspora pero además porque siga reclamando su derecho a que le quiten el destierro de arriba yo creo que este punto y para concluir porque el tiempo se ha ido demasiado rápido evidentemente este es un tema que hay que hacer en muchos programas yo creo que un punto fundamental y de ahí toda esta campaña que estamos haciendo dentro de Cuba que estamos lanzando esta semana también acá en Miami que queremos bueno se presentó en España queremos lanzar por todas partes donde hayan cubanos esta campaña por otra Cuba que pide que se restituyan todos los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente como los derechos básicos del ser humano porque para poder realmente que el cubano recobre su tierra ya si va o no va o si vive allá o vive acá ya debe ser una cuestión de su elección pero para recobrar todos esos derechos que han sido cancelados y que todavía están siendo cancelados lo primero es que tiene que ocurrir toda esta transición y toda esta transformación de las instituciones del gobierno de todas las leyes de todo el entramado completo de la sociedad cubana para que realmente logremos llegar a la normalidad todo lo que hablaba José Antonio y lo que hablaban ustedes todo el capital humano que tenemos todo el potencial que tenemos como nación es magnífico y a pesar del estado ruinoso en que se encuentra Cuba particularmente y creo que muchos cubanos comparten lo mismo somos optimistas creemos que realmente el país se puede dar un vuelco y en un tiempo determinado volver a ser la nación donde la gente quiera ir a vivir y no donde la gente está tratando de irse en estampido entonces lamentablemente el tiempo se ha acabado les agradezco mucho la presencia y por supuesto creo que esto quizás se va a convertir en el primer programa de una serie que tenga que ver con el exilio porque creo que hay mucho y mucho por hablar y mucho por intercambiar entre todos nosotros así que muchas gracias por haber aceptado la invitación gracias un placer un placer un placer Gracias por ver el video.